Un plan para paliar los efectos de la subida de la electricidad y el gas con cargo a la recaudación que este impuesto transfiere al Estado por un importe de 100 millones de euros, cantidad que iría destinada a autónomos, pymes y comercios, y contrarrestar el aumento de los hidrocarburos con cargo a la recaudación que recibe la comunidad por este impuesto y por un importe de 400 millones de euros que iría dirigido a transportistas, pescadores, agricultores, ganaderos y autónomos. Son solo algunas de las medidas que proponen los populares. A grandes rasgos lo que pretende el Partido Popular de la Comunidad Valenciana con este paquete de medidas es bajar la presión fiscal a los ciudadanos, además de intentar combatir el incremento de precios debido a la inflación. Para ello presentarán una PNL a las Cortes Valencianas y desde aquí se muestran abiertos a reunirse con el presidente de la Generalitat Valenciana. Me pongo personalmente a disposición y el Partido Popular se pone a disposición del Gobierno de la Generalitat Valenciana para poder pactar medidas que beneficien de verdad a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y a la situación insostenible. Una batería de medidas económicas y fiscales para combatir la grave situación económica y social dirigida especialmente a los sectores que más sufren esta subida de precios. Desde el Partido Popular llevamos meses proponiendo una reforma fiscal para la Comunidad Valenciana, un documento que supone un ahorro al contribuyente de la Comunidad Valenciana de 1.500 millones de euros. Y volvemos a ponerlo encima de la mesa, pero volvemos a priorizarlo, especialmente en bajar las tarifas de los tributos cedidos y autonómicos. En este caso, la prioridad absoluta es la rebaja del IRPF a los salarios más bajos. La Comunidad Valenciana tiene el dudoso honor, junto con la Comunidad de Cataluña, de tener los tipos impositivos más altos a los que más lo necesitan. Otra de las iniciativas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana es una línea de ayudas directas para compensar la subida del recibo a las familias que estén en riesgo de pobreza energética, pero que no puedan acogerse al bono social, eléctrico, térmico y tomar medidas fiscales para evitar restar recursos económicos, tanto a las familias como a las empresas. Eximir o bonificar a los pescadores de la Comunidad Valenciana del pago de las tasas portuarias y pesqueras en los puertos de titularidad de la Generalitat Valenciana como mínimo en los próximos tres meses. Esto con respecto a las competencias directas que tiene la Generalitat Valenciana. Además, Carlos Mazón ha anunciado las medidas de choque que salen de la Diputación de Alicante con 27 millones de euros para ayudar a combatir la subida de precios por la inflación.